no se queda el cafecito nunca y miren el mío aquí bueno todavía no sé muchísimo pero en verdad porque lo tuve que partir en muchos pedazos fino porque la máquina miren la máquina como que tiene el agujero muy fino entonces vamos a ver cómo lo hago vamos a ver señores vamos a ver cómo funciona esto porque todo tiene ah 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 ¡Gracias! 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 ¿Y tú estabas haciendo todo esto? ¡Claro! ¡Pero era tuyo! Todo lo que estaba en el plato, ¿tú lo echaste ahí? Pues eso lo exprime, se saca del jugo ¡Sí! Eso lo exprime, mira, lo saca todos tus peces ¡Me gusta! ¡Mira eso! Yo te dije que esto se puede usar Para otra cosa, lo venden, no Pero que, tú sabes, si yo no quisiera usarlo para hacer como una salada huevo y queso montaje brecheros para los que se preguntan esto tiene zanahoria apio pepino, elgibre manzana verde y piña yo no lo hice mucho, solo que en el se veía mucho, porque tuvo que cortar un pedacito como ya les dije porque la máquina tiene el hoyo muy pequeño pero lo hizo super bien, ustedes vieron ahí super bien lo hizo señora estoy aquí editando el video del haul de ropa que le dije que iba a hacer, mientras Diana está ya haciendo matemática y en esas estoy yo ahora ay, ahí va a hacer camarones hay que quitarle eso y duró 3 horas quitándole eso no se dio cuenta que lo compró así la próxima vez lo compro de los ojos rojos con coliflor esta es mi comida el día de hoy puré de puré de coliflor y camarones guisados alguien no va a tener más fiesta mira donde lleva la bocina nos va a botar la bocina no va a tener más fiesta ahí ya 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 ahí dejó a la bocina miren donde están los pajaritos todos sentados ahí miren si me acerco se van ah pero mira ellos se sentaron ahí toditos oh wow ay pero mira donde se pusieron ahora en la ventana señores pero está frío como si fuera neva eh mami sí está está a 40 y algo a 43 y está oscuro como que si se va a nevar sí bueno pero ya como si fuera neva y se pone así también como gris se pone gris ah ay 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 y 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 Miren una ardilla ahí. No se ve bien. Yo no sé por qué tú tiemblas. Mira. Yo no estoy temblando y él sí. ¿Qué? ¿Qué es eso que le pueden gastar a nadie? Qué lindo está eso. Sí. Mucho adorno lindo allá. Mira un bifra para los perros de Santa Claus. Mira esto. Mira esto. Como si fuera un bombillo. Qué lindo. ¿Qué es eso? ¿Es la de frente? Sí. Mira. ¿Qué es eso? Mira esto. Eso para pintarlo tú. ¿Cómo se la está? ¿Ah, este? ¿Sí? Sí. ¿Qué es eso? Ah, pero esas son transparentes. Qué lindo. Y se mueve la nieve. Mira esto. Los cintillos. Pero mira, era esto. Con arbolitos. Está chulo. Es el para el frío. Están todos los diferentes de gorros y muñecos. Tú sabes que no tenemos falda, Arlene. Claro. Yo te voy a comprar una. Tú cómprate una. Ay, se no puede negar ya de quién. Ay, pero tan carita. Mira, dice 7 dólares, 8 dólares. Una falda. Ajá. Ay, y ellos. Mira, se le puede enganchar. Otra cosa. Esto. Mala. El arbolito. Sí. Ya lo buche de Diana. Mira esa falda tan bonita también. Sí, pero a ese precio, niña. Mira las diferentes bolas aquí. Sí. Esa es una larga, de esas que se pone en la escalera. Ah. Esa es para la escalera, ¿verdad? Sí. Mira esa. Mira esa. La platea. La platea esa. Es tan dorada. Y dorada también. Mira, está tosiendo. Mejor dejarlas solas Oh, mira Ponte ahí para llevarte la luz Ponte aquí Cuidado Cuidado y hay que moverlo y eso en él ya está para toda la nariz vamos para allá mira esto que bonito y Arlind donde esta? vamos a ver vamos a ver vamos a ver mira el vaso ahí ese vaso que te fijas esta heavy ahora son 3 dólares no esta muy grande pero de esos vasos fue que dejas el compré? no, eso no me lo puse a ver si veo la olla aquí tengo una vista tengo una vista para que tenga cuarto que eche los cuarto ahí en esa cancilla en esa cancilla lo que tiene falta por eso ahí lo que no lo necesiten lo que no lo necesiten digo eso es ahorrar el que le gusta gastarlo lo gata y el que piensa en el mañana ahorra si mira la jarlin la olla mira la jar y esta es la de la bichuela el piantre ahí ahí si que cabe a bichuela pero esta muy alta no se ve ni siquiera el precio no se ve ni siquiera y entonces para donde ustedes van esta buscando estrellas esta buscando estrellas aqui no hay estrellas las únicas estrellas somos nosotras cada que pasan por aquí ellas siempre se paran ahí el pájaro tiene que conocerla ustedes ya a Diana la conocen ya mira como se arranca la cabeza hola cuca cuca así que le llaman a esa cotorra era una chiquita mami ahí se fue por detrás del palo ay bueno hacia allá vamos allá aquí antes había una grandota es naranja y verde mami ven de aquí se ve naranja y verde mirala no pero ya esta metiendo la cabeza brechero otra vez se me olvidó la funda hoy nos dieron una chiquita mami chiquita no la había visto así Emma siempre dejamos la funda siempre siempre tenemos que comprar allá tenemos no se cuantas fundas como 10 nos estamos acostumbrando al nuevo uso de fundas reciclables la brisa esta fuerte tu encuentras tu encuentras ahí pero vaya a buscar una mía jajaja Diana buscando materiales por un proyecto de ella pero mira una pero hay muchas mira hay muchas piedritas no 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 entramos al parque ahora mira ya la bicicleta ya la bicicleta se la fuerearon mira ya no esta ahi ya no esta ahi ya no esta ahi la bicicleta au grabe si tu piedrita Bracheros, vamos a hacer el unboxing Yo me compré Este termo Que es para beberme mis jugos verdes Para echarle algo También compramos este jabón Para lavarse las manos para el baño Es blanco Esto es para darle olor Ya sea a la ropa, al mueble, a la cojina, a la alfombra A la pelucha, a la cama, cosas así Y eso es de Diana Son como escarcha Glitter Y también compramos la funda Como no, si, siempre se me olvida Siempre, siempre, siempre Y eso es de y ahora me tomas y este como un niño con jugador de nuevo igual es rico y bueno ahora el chero o sea que voy a terminar el vídeo de hoy me viéndonos el café mira casi lo voto por allá diana chocolaste y por allá también terminamos bebiendo café a esta hora el junte de las 5 y nada este fue el segundo blog más nos vemos mañana y y y y y y Gracias por ver el video.